En el corazón de los niños estudiantes, Sandino vive, en la materialización de sus sueños y aspiraciones, en cada obra y programa educativo, en el arte, la cultura y el deporte. La comunidad educativa celebra a Sandino en su natalicio, son 129 años y es para los nicaragüenses una fecha especial. Se trata de nuestro mayor referente de la defensa soberana de nuestra patria y delegado permanente de resistencia ante la política invasora de los Estados Unidos de Norteamérica. Un soldado libertador, dice que el caido con cara hizo cambiar su misión. Esos sueños de Sandino, esa dignidad como estudiante, como ciudadano, como nicaragüenses, reivindicando el derecho del estudiante, reivindicando el derecho del pueblo, porque esos eran los ideales de Sandino. Hoy celebramos esos 129 años de Sandino. Seguimos luchando por esos ideales, seguimos luchando por ese legado de Sandino, por esos sueños. Sandino es un símbolo de resistencia y como jóvenes estudiantes debemos de resguardar ese legado que ha venido trascendiendo en generación en generación. Y desde la Federación de Estudiantes de Secundaria, principales promotores de la justicia social y principales defensores de los derechos de los y las estudiantes de Nicaragua, el día de hoy, a los 129 años del natalizo, el general, le decimos presente. Los estudiantes y maestros del Colegio Público Augusto C. Sandino celebran al general en su natalicio con arte y con una flor la expresión de respeto y admiración hacia el héroe nacional. Juan Cortés Multinoticias Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.